Cuando mis ojos te vieron, cuando mis ojos te vieron Se alegró mi corazón, se alegró mi corazón Sin pensar que iba a llorar por ti, sin pensar que iba a sufrir por ti Por tus engañas, presiones y curas mentiras le diste tú Ahora no puede olvidarte, ahora no puede olvidarte Y sufriendo está por ti, y llorando está por ti En su cara te paseas con la otra que ahora tienes La chica virgencita es un grito Y este bolazo para Disco Centro Orixá Y está sonando, está sonando para mi cantarita ¡Oyeme!